mmmm ¡Hey marketes! Hola, ¿qué tal? Me presento Yo soy yo ¿Yo qué soy? Buena pregunta ¿Qué eres tú? ¿Y qué somos? ¿Y a dónde van? Si crees que te voy a dar la respuesta en este canal Creo que la llevamos clara Y para empezar por algo No sé si es más fácil Vamos a intentar tener un conocimiento personal O sea Conocernos Aunque yo creo que nunca nos llegamos A conocer del todo ¿Y qué conozco yo de mi personal? Pues, conozco de mi Que todas las personas somos muchas cosas Pero muchas, muchas Yo creo que Estamos un poco acostumbrados A reducirnos a una sola En plan, hola, soy Miguel Encantado, soy mecánico Así que, así como Presentación, voy a decir Algunas cosas que soy o que creo que soy Soy chica Es evidente, ¿no? También soy una madre Soy un poco asperger Y tengo en mi círculo personal Mucha gente que también es un poco O un mucho, en fin Por algún motivo extraño estoy conectada con eso Soy músico O música Como se diga Soy un amante de los libros Me gusta la pintura, me gusta el arte Soy una persona creativa Muchas veces me cuesta decir esto de mi Pero la gente lo dice ¿Eres creativa? Pues se ve creativa También soy una pesada También soy una persona muy confusa También soy una súper apasionada Cuando me apasiono con algo Y soy una súper deprimida cuando me destino Y debo ser muchas cosas más Pero bueno, si te quedas en este canal Si te suscribes Igual me vas descubriendo Si te interesa Muchas cosas que he dicho No sé si son ciertas o no Porque son cosas que dice la gente de mí Y otras cosas sí que las digo yo de mí Y habrá entre todas esas cosas Ciertas, cosas no ciertas Insisto, somos muchas cosas En mi opinión No reduzcamos una sola Pues nada, espero verte más veces por aquí Y mucho amor No me sale con este Pues con este ¡Gracias!